Títeres, 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 títeres La E Títeres, me fumo mi blon como un títeres Me tomo una pespa de purace pa' salir de la prisión con el grillete Me negaron un parol por mi piquete Terminé mi sentencia a los títeres Pisando la breja me puse a josear como Tony Me llueve el billete Títeres, títeres, títeres A los gangas yo ando con títeres No me muerto y me siguen velando Yo sigo fino como un filete, fíjate El hijo de Kuki rajando El nieto de Lucy matando La liga infectando Como el coronavirus que viene acabando Tenemos la droga Tenemos la grasa y estamos de moda Títeritos de Chelsea rompiéndola con perro Hay solo mamos de foca Títeres, saliendo del vientre un títeres El hijo de papi, el príncipe, el rey Controversia pa' que esto me críquen La ropa de la calle sin beca Moviendo cápsulas de manteca La azulita, la pepa, la treinta Tremendo feca, tú eres un teca Que habla, que dice, que inventa Títeres Tremendo chicle pecajoso Pa' que esto lo mames, lo escupe y lo matite Yeah En mi barrio andamos activos Casos federales, chamaquitos fugitivos Oye, ciegos, soldos, mudos, no vimos na' En mi combo no hay seis, nueve, to'l mundo es real Títeres, en mi combo uno tiene el grillete El otro parol, yo tengo probación y andamos al garete Seguimos rompiendo la ley, toditos vivimos rule life Y de noche salimos a hociar pa' que nadie nos vea como un samurai Cuidado con estos huele bichos que están observando Estos cabrones agitao' porque sigo matando Panamera, Hayabusa, Bloody Mary La rey hablo tiene scary Fa-pa-pa-pa' tu melonberry, wo Cuidado con estos huele bichos que están observando Estos cabrones agitao' porque sigo matando En la jeepeta, con la rubia, grande teta Sin la puerta, rebatao' me siento en otro planeta Yeah, títeres Títeres, me fumo mi blog como un títeres Me tomo una pepa de purace pa' salir de la prisión con el grillete Me negaron parol por mi piquete Terminé mi sentencia a los títeres Pisando la brea me puse...